Hola a todos, hoy estoy armando una línea, creo que se llama Sabiki, para pescar caballas, para acá, o Markel se llama, creo que de otra manera, este pescado, ¿no? Yo escuché gente de Mar del Plata y dijeron que se pesca caballas acá en Argentina a partir de Mar del Plata y un poco más para abajo, para el sur. Y estaba pensando, a ver, si no empezar a pescar con spinning en este año, cuando empieza vacaciones, para probar pescar con, digamos, con spinning, con señuelos, con líneas comunes también, con kayak, si se puede entrar, si hay, bueno, tiempos que puede entrar, o si no, al buscar algunas piedras y probar varias líneas y varios señuelos. Ahora estoy armando para caballas, una línea barata, fácil, lo vi en muchos videos en inglés y por ruso, en Mar Negro se pesca caballas con esta línea y estoy preparando, a ver, explico, si alguien también interesa, cómo armar esto. A mí me gusta, por ejemplo, caballos nosotros acá en Buenos Aires, compramos en barrio chino, se vende, mayoría de los tiempos vende, hay algunas temporadas cuando no hay, pero ahora, por ahora, algunas veces aparecen. Por eso, primero preparo brazoladas, así, de esta manera, se prepara muy fácil, ahora voy a explicar. Estos ojitos compré hoy, en una mercería, compré ojitos así, creo que se llaman ojitos turcos, hay ojitos así, tenía paquetes grandes y tenía paquetes chiquitos, mezclados de todos los colores, no sale mucho, 45 pesos, pagué, y estoy pegando estos ojitos también. Bien, entonces, esto, uso un paquete de café, de papas fritas, de cualquier cosa que tiene ahí, aluminio, puedes, directamente, un pedazo de aluminio, si no, harás así, cartaz, estos paquetitos también tienen algunos colores diferentes, por eso, uso esto, para ver, si tiene algunos, viste, colores adentro, y todo, por eso, usé, pues, de café, hay de azul, de rojo, de todo lado, bueno, entonces, una cinta, cortas una cinta, de aluminio, de aluminio, buscas, anzuelos que vas a usar, hoy compré, anzuelos, número 8, un poco más chiquito, para armar, después, también, un poco diferente, línea, pero para variada, para pescar lo mismo, compré, así, anzuelitos, chiquititos, esto, esto, voy a usar, un poco más grande, esto, que estoy usando ahora, es, de, esto, no sé, qué número es, pero un poquito, un poquito más grande, mira, con pata larga, porque tengo que armar sobre pata, toda la cosa, entonces, vamos, voy a mostrar, cómo armo, la cosa ahí, entonces, más o menos, buscamos, para que, pedazo de aluminio, triángulo de aluminio, cubre, de esta manera, cubre, tu anzuelo, ahora, esto, doblamos, por la mitad, opa, y empezamos, a cortar, triángulo, un triángulo, así, un poquito, más largo, un, un lado, un poco, más largo, a ver, saco esto, y otro, un poco, más corto, digamos, y después, corregimos, después, vamos a corregir, a ver, más o menos, presentamos, y vemos, si está todo bien, con triángulo, después, pones esto, triángulo, así, y, con esto, como una forma, como una medida, cortas otros, esta línea, voy a usar, para, seis anzuelos, el uno dice, cinco, seis, yo voy a usar, con seis, cada veinte centímetros, pongo un anzuelo, entonces, tenemos, mira, más o menos, está bien, va a cubrir, va a cubrir, y, una punta, va a estar, por ahí, voy, un poquito, a arreglar, mejor, también, puedes usar, hilos, de color, adentro, para hacer, mejor, puedes usar, pluma, bueno, esto, el lado, que está, un poco, más corto, hago, de esta manera, un poco, redondito, ahí, un poco, redondito, puede, reabrir, un poquito, punta, puede, dejar, así, no más, o sea, algunas veces, ayuda, algunas veces, no, esta punta, reabierta, bueno, ya tenemos, entonces, anzuelo, vamos a, conectar, por acá, si, quiere, usar, pluma, o, hilo, de color, puede, meter, adentro, también, para hacer, colita, pero, con esto, ya, acabado, ya, yo, lo vi, que, pescan, bien, en, mar, negro, por ejemplo, en, Rusia, ya, con esto, se pesca, perfecto, bueno, vamos a, cerrar, tengo, acá, más o menos, yo, tenía, una, tanza, 0,7, entonces, madre, un metro y medio, un, un, pedazo de un metro y medio, voy a usar, 0,7, y acá, 0,40, en brazoleadas, como, engancho, esto, en brazoleadas, porto, un poco, de tanza, que uso, para brazoleadas, no sé, un poco, 20 centímetros, más o menos, no, no hace falta, tanto, 20 centímetros, corto, pues, ponemos, como va a estar, como va a estar, anzuelo, ya, directamente, con, con aluminio, con papel, entramos, a ver, de adentro, de adentro, de anzuelo, entro, aprieto, acá, pongo esto, pedacito, esto, ahí, aprieto, empujamos, punta, para que, queda bien, ahí está, otra punta, hacemos, una vuelta, y, dejamos, así, nomás, así, ponemos, los dos puntos, una para un lado, otro para otro lado, ahí está, otra puntita, por acá, y con esto, de donde entramos, empezamos a hacer vueltitas, más o menos, seis, cinco vueltitas, uno, a ver, ajustamos bien, para que no me, no me corre esto, punta, así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, hace falta mucho, seis, y, empezamos a tirar esto, solo que tenemos que, viste, ahí, arreglar un poco esto, ahí, arreglar para que se puede, tirar, adentro, tiramos, 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 se cierra, perfecto, ahí está, puedo agarrar, ahí está, ya he hecho, ajustas así, nomás, un poco, para que quede bien, y, estiramos, con algo, una pinza, algo, ahí está, y, extremo, que nos queda, cortamos, mira, voy a cortar con otra cosa, ya está hecho, una brazolada, con un anzuelo, ahora, si quiere, pone un, hilo rojo, por acá, y después, con un, esmalte, se llama, que usa mujeres, para uñas, pintar, yo directamente, pinto, mira, tengo esto, esmalte, agarro uno, y pinto, esta punta, se queda así, de esta manera, pintado, voy a pintar ahora, para no perder tiempo, porque ya tengo pintado, por eso, esto después, voy a usar, para otra, porque voy a hacer varios, para que, para, para que si, engancho y pierdo, saco rápido, otra, y uso otra línea, por esa parte, no vale mucho, mira, va a estar, cinco o seis anzuelos, con estos ojitos, con, con esto aluminio, y un metro de tanza, nada más, por eso, no es para cuidar tanto, ahora, como, hago ojitos esto, agarro un ojito, metemos por acá, pero tiene, objerito adentro, un poco, a ver, tiene un objerito, que anda mal, objerito adentro, que es bastante, grande, contra esto, no, para que no mueve tanto, agarramos, palitos, después, mira, ajusta justito, entramos con, un poco de palito, esto, rompemos ahí, palito, ajustamos esta punta, elegimos, como, que quedamos, y, una gotita, de pegamento, una gotita, de pegamento, hay pegamentos, que seca rápido, o, de esta punta, porque, tiene, agujerito, ahí, o, de esta punta, va, va a quedar, pegado, muy, muy, bien, entonces, dejamos secar, un ratito, con pegamento, y, si quiere, pintamos antes, si quiere, pintamos, ahora, digamos, voy a apretar, para que me quede, y, se queda, así, que más, hacemos, para esta línea, esta línea, acá, yo agarro, un pedazo, de, digamos, de tanza, gruesa, porque, porque, algunas veces, yo lo vi, engancha, dos, tres, cuatro, en el mismo momento, entonces, bueno, esta tanza, tiene que ser gruesa, para levantar, varios pescados, en el mismo tiempo, no importa, que no sea, tan grande, pero, nunca sabes, en el océano, que te puede, en mar, que se puede, picar, puede ser, que aparece, uno, que, pensamos, pescar una cosa, y, te pica otra, y, tenés que, levantar, entonces, acá, en punta, si quieres, pones, quita vuelta, si quieres, haces, solo un, ojo, digamos, así, una, un añillito, para, para conectar, equipo de pesca, depende, si tenés, después, quita vuelta, y adelante, en terminación, tuyo, o no, para eso, yo, una, hago así, dejo, 10 centímetros, 10 centímetros, pongo una, acá, no voy a poner, grande cosa, voy a, más o menos, hasta, 8 centímetros, de 1 a 8 centímetros, nada más, voy a hacer, 20 centímetros, y, pongo otro, otro, otro señuelo, digamos, no, ahora, 20 centímetros, más, y voy a poner, tercero, mira, 20 centímetros, más o menos, como voy a hacer, voy a hacer, vueltita, así, después, entramos, una vez, entramos, otra vez, empezamos a ajustar, pero no ajustamos mucho, empezamos a ajustar, y se queda, como un 8, también, una, una cosa así, mira, se queda, se ve, un cosito así, se ve, entonces, yo hago, de esta manera, ahí, donde entra, esta tanza, lo mismo, donde sale, otra, agarro, digamos, mi anzuelo, con este pedacito, que tiene, de tanza, y, meto lo mismo, mira, entro, como entra, acá, y salgo, de esta, ojito, como sale, otra tanza, ahí, traigo, hasta esta punta, hasta esta punta, ¿no? y bueno, acá, empieza a hacer, un, sobre, sobre, línea madre, empieza a hacer, como, un nudo corredizo, entonces, hago, vueltita, y hago, tres, cuatro vueltas, por acá, nada más, y después, voy a ajustar, y justo, cuando ajusto, todo, y traigo, para atrás, va a quedar, no más, que ocho centímetros, por eso, va a quedar, de la línea madre, mira, por ejemplo, vamos, tres vueltas, no creo, que es, para tanto, cuatro vueltas, y ajustamos, pensamos, ajustar, esto, nudo, ahí, nudo corredizo, mira, y, después, que ajustamos, porque, nudo corredizo, viene, de, señuelo, después, traemos, para esto, nudo, perdón, porque, ya, pase un poco, sobrepase, hay que, para atrás, porque, pase, pase, adentro, en otro nudo, no, no ajuste, antes, ajustar un poco, nudo, otro, para que, se, hace, como un tope, no, ahí, ahí, está, mira, entonces, voy a ajustar, esto, nudo primero, esto, y, después, traigo por acá, cuánto, me va a dar, me va a dar, esta medida, mira, ahí, está, y, ajustamos, ya, completamente, todo, y, cortamos, todo, extremo, que nos queda, esto, voy a preparar, varios, con diferentes, colores, con diferentes, construcciones, pero, para variada, para caballa, para otra cosa, y, así, seguimos, hasta terminar, la línea, y, en línea, donde, ya, terminación, tenemos, hacemos, dejamos, así, grande, un poco, hacemos, un nudo, y, este, lazo, vamos a usar, para conectar, plomo, plomo, para que, directamente, bueno, hacer recto, entonces, hacemos, yo, siempre hago, un 8, ajusto, plomo, no, va a ser, grande, porque, como, spinning, voy a usar, entonces, o sea, de 20, de 40, gramos, no, se ve, más después, para que, quede, bien, pero, no, mucha, puede ser, que, menos, todavía, por eso, plomo, va a estar, grande, esta terminación, es, para plomo, si, quiere ver, algún, plomo, como, conectar, ahora, saco, cualquiera, ahí, por ejemplo, uno, y, después, conectamos, así, de esta manera, ahí, está, sacamos, rápido, usamos, rápido, es, línea, económica, digamos, pero, lo vi, muchos, videos, que, se usa, muy, muy, bien, esta línea, para pesca, el mar, por eso, voy a terminar, poniendo, estos, señuelos, caseros, digamos, y, ustedes, si gusta algo, puede, también, hacer, mira, fácil, rápido, no ocupa, mucho, jugar, para nada, en un paquetito, entra, y, nada más, y, siempre, podemos tener, cuando, vamos a vacaciones, vamos, en mar, no, tenemos, buen, tiempo, para, entrar, digamos, con, kayak, pescamos, con, esta línea, desde, alguna piedra, si, entramos, con, también, voy a, probar, pescar, con, esto, depende, como, en, con, voy a, encontrar, o, no, caballa, pero, voy a, buscar, año, recién, empieza, primavera, ya, pronto, chao, hasta, próximo, video,